Hey que tal, estoy aquí en That's Not My Neighbor Hoy vamos a buscar a la enfermera, ¿no? Que es el último, el último logro Y el último personaje especial que nos falta por encontrar, ¿no? Hemos conseguido al 42, a Peach, al fantasma de la máscara Pero nos falta todavía la enfermera Que nos salió una vez, pero no, pero morimos, ¿no? Porque somos malardos Y no, no la pudimos conseguir Así que vamos a, voy a buscar a ver si la encuentro Y enseguida volvemos Vale, 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 menos mal Llevo Como que 53 reinicios Tío, y no me salía la enfermera, aquí está la enfermera Eh, antes de nada, ¿no? Informaros de que Estoy ahora intentando grabar esto, ¿no? Porque quiero traeros el video de la enfermera Pero realmente me encuentro bastante mal, ¿no? No sé si lo notaréis o no lo notaréis, pero me encuentro Exageradamente mal Física, física y mentalmente Pero aquí estoy igualmente, para traeros el video A ver Posiblemente esto me afecte a mis skills, ¿no? Con el gameplay, a ver si logramos llegar a la enfermera Tío, a ver 6, 3, 2, 5, 5, 2 6, 3, 2, 5, 5, 2 6, 3, 2, 5, 2, 5 A ver, máquina Te voy a explicar una cosa, Springtrap, mira No No Buah, tío, me noto con poquísimas energías ¡Qué vergüenza! Así no se puede currar En un buen video ¡Uf! Protocolo de la Olimpia se ha completado A ver, a ver, no sé si hay poca gente, ¿no? Está Springtrap, Lilith, Nyokta Y, bueno, la enfermera La cosa es que va a venir posiblemente Muy posiblemente gente que no esté en la lista, ¿no? Porque hay demasiado poca gente en la lista Normalmente esto se suele compensar Poniendo a gente que no está en la lista A ver Eh, tres líneas, no está caducado Tres líneas, ok Vamos a ver el N.I. Segundo, tío, que me viene con el N.I. mal puesto, ¿eh? Es la primera vez que me pasa Bueno, la segunda ¡Gilipolles! 9, 8, 6 Eh, 9, 8, 6 4, 6, 3 Uy Lo he cerrado por accidente 4, 6 4, 6, 3, 2, 1 3, 8, 1, 1 Vale, la última vez me di cuenta de la nariz, ¿no? Que fallé Y resulta que la tenía, en vez de redonda No tenía la nariz ovalada Lo cual, pues claro, cositas Vengo de sepultar humanos Vale, eso se ocurre Ni octa smog Ni octa Ni octa smog Smog Vale, a ver Nadie redonda Ahora sí que la tiene redonda Tiene la cicatriz que tiene que tener Sí, 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 sí Cabeza redonda La tiene Mmm Cejas delgadas Yo quería que esta es la de verdad Espero, por favor, conseguir a la enfermera, tío Me ha costado muchos intentos O sea, tengo que entrar, salir Entrar, salir Entrar y salir Una barbaridad de veces, tío Para encontrar una partida con la enfermera Vale, hemos dejado pasar ya una O sea, solo quedan En la lista, ¿no? Lilith y Orcus ¿No? O sea, Springtrap y la vampireza esta Bueno, y el cliente Ay, perdón Me equivoqué, me equivoqué Perdón, perdón, perdón ¿Qué decís solicitud de ingreso? Aquí también solicitud de entrada Vale, está en el piso 1-4, ¿verdad? Sí Vamos a ver, tú Eh, bruja-piruja Bueno, vale, venga Es verdad, el vampiro es otro 1-7-2 5-3-5 2-7-1 Y 7-2-5 Lilith, Lilithut, Lilith Lilith, Lilithu, Lilith Vale Lilith, Lilithut, Lilith Bruja, pim, pam A ver Nariz pequeña y puntiaguda Esa nariz la veo redonda No la veo puntiaguda, eh No, esa nariz es falsa Esa nariz es falsa Esa no es la nariz No me he dado cuenta ahora Mira que le he preguntado la apariencia por accidente, eh Pero me he dado cuenta, ¿no? De que debería tener la nariz puntiaguda, ¿no? Y la tiene redondita Eso no es No, no No lo ve ese, tío Cuando... Cuando le doy a la alarma Returbio Vale, ¿lo he hecho bien? Sí Vale, no se ve la entidad Me he dado cuenta, eh Menos más que me he dado cuenta de la nariz Ay, por favor, que venga la enfermera, tío Perdamos o ganemos Si viene la enfermera... Esta se tiene la nariz puntiaguda Si viene la enfermera Al menos ya consigo el logro, tío Ya me he pasado el jueguín por ahora Y hago una... Podré hacer un vídeo guía De cómo conseguir todos los logros Y no sé A lo mejor algún vídeo Intentando analizar Lo de la conspiración Esta chunga, ¿sabes? Veré a ver qué puedo conseguir A ver, no está caducado Tres líneas Tres líneas, ok Lilith Lilithut Lilith Lilith Lilithut Lilith Ok 172535271725 Perfecto Vamos a ver la apariencia Nariz pequeña y puntiaguda Ahora sí que la tiene puntiaguda Ahora no es redondita Orejas puntiagudas Exacto Usa pendientes Los tiene Cinco ojos tatuados Los tiene Y tiene colmillos Los tiene Mmm... A ver, voy a fijarme bien, bien, bien Pero yo creo que es esta La de verdad, eh Dos piercing en las orejas Tal Dos colmillos Sinvergonzonerías Mmm... Venga, nos la jugamos Por favor, por favor, por favor No alargues este sufrimiento más de lo que ya es ¿Lo conseguí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salve mortales! ¡Vamos! La enfermera del Silent Hill Lo con... Uy, me da el... A ver Uh... Cositas Bueno, bueno Me voy a poner ahora en leer el latín Porque me voy a cagar encima ¿Sabes? Si lo hago Eh... Puedes pasar Ya tenemos todos los logros del juego con esto, eh Vale, y ahora quedaría solo De forma canon Orcus Dispater O sea, Springtrap Y ya habremos Ganado Saludos, mortal Vale, tú haces más bien con un DNI falso ¿Será ese ahora el de verdad? Si de verdad es el de verdad Sería como un vídeo muy corto, ¿no? A ver Nah, pero me da igual 6, 3, 2, 5, 2 No importa que consigue el objetivo 5, 2, 5, 9, 8, 4, 9, 6, 4 Ahora sí que tiene bien el DNI, eh, PG No está caducado Tres líneas Tres líneas Ok A ver Orcus Dispater Orcus Dispater Orcus Dispater Ser reciente... Vale, este se colecciona pieles, ¿no? Usa máscara Obviamente la tiene ¿Vendrá sin máscara? ¿Habrá un doppelganger que venga así la máscara Y se pueda ver su cara de hombre morado ahí bien turbio? Ojos luminosos Sí Sonrisa larga Diría que sí Y piel oscura También, ¿eh? Es morado Porque es Es el hombre detrás del asesinato The man behind the slaughter Eh... A ver los ojos Izquierda, izquierda Eh... Vale Vale, yo diría que está bien Yo diría que está bien, ¿no? Venga Me la estoy jugando, ¿eh? Me la estoy jugando Pero ya perdamos o ganemos Ya hemos ganado Para mí es una victoria El haber conseguido el logro de la enfermera Venga Eh... Es que ni me voy a molestar En mirar que está mal Te puedes ir a mimir O sea, ya he dejado pasar a la auténtica No me toques las naricillas, ¿vale? Sí, se está lagando las veces Cada vez que le doy la alarma Qué raro No sé por qué Venga, fuera Tira, tira Protocolo de limpieza completado Voy a continuar con su trabajo Venga, ahora payasín Que venga el payaso ahora Y me humille, tío Le he ganado una vez Menos mal Hostia Vale, primero No tiene solicitud Ni está en la lista Aquí está mi solicitud de entrada No estoy en la lista Porque tuve que espantar Unas almas de emergencia Es verdad Eso me lo dijo la última vez Me hizo mucha gracia Vale, está aquí Es un espantalmas, ¿no? En vez de espantapájaros Es un espantalmas Dagda, crom, cruach Dagda, dag Dagda, crom, cruach Cruach, perdón Cruach Sí, vale Dagda, crom, cruach ¿Vale? Me cago encima por un momento Te juro que por un momento más Es como que estaba más cerca Yo creo que es porque estoy enfermo, tío Y estoy delirando 965-845-86 6, 3, 2, 1, 9 Vale Tendría que llamar igualmente al 4258 No lo he hecho Se me olvida 4258 Claro, porque es que si ahora me comenta Me responde la compañera de piso Y me dice Pues ya está aquí conmigo No esperamos visitas Pues entonces Hola, habla Isanami Dagda no se encuentra en casa Vale, puede ser el de verdad Entonces A ver, a mí me parece el Ejid El pibe, ¿sabes? Yo creo que es él Vamos a mirar un poquito de apariencias Usa sombreros Sí, costuras en la boca Cabeza grande Usa una máscara Estoy mirando de los ojos ¿No? El patrón de los ojos A ver si, no sé Tapocho Yo creo que está bien Yo diría que está bien, eh Venga, va Nos la jugamos Nos la jugamos ¿Payasín? Ay, qué pesada que eres Qué pesada que eres Fuera de mi casa 3, 3 1 2 Ahora yo El payaso tiene que estar a punto de venir, ¿no? Si no me equivoco O sea Ya hemos hecho Cosas que teníamos que hacer Vamos, payasín A ver si ni logro ganar Va y nos vamos con una doble victoria, tío Conseguimos todos los logros Y de paso ganamos al payaso de las narices Que es un tremendo sinvergüenza Y hace trampas Es un tramposo ¡Cuatro veces! ¡Ha venido cuatro veces! ¡Qué pesada, hermano! Por favor Deja de venir Ha venido la original Y tres doppelgangers ¿No veis que no? ¿No veis que no? ¿No veis que no? Ya basta Ya basta, joder Tres doppelgangers Puede continuar con su trabajo Hay tan poca cosa que se hace en la lista Que no sabe qué poner El juego Me está poniendo todo el rato el mismo personaje Una de las temas que ya haya dejado pasar a la auténtica Ahí está, Manolín ¿Quieres jugar a un juego? No puedo decir que no Muy bien, vamos a jugar Primero permíteme limpiar la mesa ¿Cómo haces eso a través del cristal? A ver, venga Pum Ok, pum Vale ¡Hoy ganó una ronda! Bof, yo así gané una ronda, tío Una ronda, eh Que no la partida Cuidado, eh Que es el mejor de tres, recordemos Vale Uh, qué cabrón En cuatro Mmm Seis Siete ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡He ganado el payaso! Segunda vez que gano al payaso Venga, chúpale, estúpido Puede que haya ganado esta vez Pero ya habrá otra oportunidad Tira, tira Nos ponemos a veces Estoy seguro de eso Y tanto como que el cabrón aparece siempre al final Y puede que la próxima vez no tengas la misma suerte Y no la he tenido Hasta luego Y no la tuve durante varias partidas seguidas Gané la primera Y lo ya perdí, 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 perdí Y ahora he ganado otra vez Venga, se acabó Ciérrame la verja Que hemos ganado Nos vamos con victoria Con todos los logros Ay, qué bien, tío Si no fuese porque estoy jodidamente destrozado Por dentro Saltaría de felicidad Pero no puedo, tío Pensaría derrotada Vamos Mira, chicos Mirad a un auténtico pro ¿No? Para que esto Vuestros youtubers favoritos No todos lo tienen, ¿eh? ¡Pum! Todos los logros, ¿eh? El GOAT Todos los logros nuevos conseguidos, ¿no? Y todos los antiguos ¡Eh! Es exageradamente más difícil Los logros Del modo original Que los de este modo, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí hay que crujarse Haciendo pelgangers Sobrevivir ¡Sobrevivir! 40 partidas Y completar 100 partidas O sea, ya no es El hecho de ser difícil tampoco Es más, el hecho de que es Repetir, 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 repetir Me alegro que no haya metido El típico logro de Sí, pásate el modo pesadilla 47 veces Como ¡Oh, no! Por favor, con el payaso No Pero bueno Esto ha sido fácil, ¿no? O sea, estos logros Se pueden conseguir Todos Literalmente todos Se pueden conseguir Saliendo y entrando Bueno, este Este es ganando, ¿no? Este es matando Y este es Siendo un puto probidadote Mi guía de las respuestas Todas las respuestas Chicos, de Chester Malvado Las tengo todas En el canal Eso ha sido todo, ¿no? Espero que os haya gustado Próximamente traeré Una guía sobre Todos los logros, ¿no? Por si alguno Se ha conseguido el juego ahora, ¿no? Y dice Uy, no me sé todos los logros Pues traer una guía actualizada, ¿no? De la anterior, ¿no? Pero con los logros actuales Y quedaría, ¿no? Pues mirar lo de la conspiración De la DDD Y luego ya posiblemente A lo mejor pruebo Hacer alguna partida En el modo normal Por si acaso ha cambiado algo No sé si ha cambiado algo En el modo normal, ¿no? Pero por curiosidad, ¿no? Por curiosidad Espero que os haya gustado Ya sabéis de darle like Y suscribiros para más Usuale Adiós, buenas tardes ¡Gracias!